Ayer un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que Él ha hecho para mí Hallándome perdido e indigno pecador Me salvó hoy hoy, me guarda para sí Me salva del pecado, me guarda de Satán Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo El mundo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Doe el creyente fiel con él a demorar Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Loexponaré Loexponaré Cuando quedaran Loский Y entre Nas Guaduca El revés Música Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria de Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la batalla Señor Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Señor Y también he guardado la batalla Señor Gracias por ver el video Gracias. 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 Ya es feliz el pecado que sus perdón le da, que sus perdón le da, que su voz y sus perdón le da. Al mundo el poder dará con gracia y con poder. Y a toda nación le mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Bajo la cruz de Cristo, quiero permanecer, a la sombra de aquel que me compró. Y nunca olvidarme de esta gran verdad, de vivir con mis ojos en la cruz, al pie de la cruz. Me postro y te adoro, sin poder entender este amor, al pie de la cruz. Amo tu misericordia, tu saber, tu bondad, tu poder, al pie de la cruz. Fijaré mis ojos siempre, en la cruz de Jesús, pues siempre me recuerda la verdad. Por mi iniquidad no puedo, por tu gracia así lo haré, y me gloriaré en la cruz en todo tiempo. Al pie de la cruz, me postro y te adoro, sin poder entender este amor. Amo tu misericordia, tu saber, tu bondad, tu poder, al pie de la cruz. Amo tu misericordia, tu poder, al pie de la cruz. Amo tu misericordia, tu poder, al pie de la cruz. Jesús, me mostro y te adoro sin poder entender este amor Al pie de la cruz, amo tu misericordia, tu saber, tu bondad, tu poder Tu saber, tu bondad, tu poder Al pie de la cruz La cruz Al Señor bendeciré, con todo lo que soy le alabaré Al Señor bendeciré, con todo lo que soy le alabaré No olvidaré lo que hizo en mí, sus bendiciones yo recordaré Me ha perdonado por amor y así cantaré Al Señor bendeciré, con todo lo que soy le alabaré Al Señor bendeciré, con todo lo que soy le alabaré No olvidaré lo que hizo en mí, sus bendiciones yo recordaré Me ha perdonado por amor y así cantaré Al Señor bendeciré, con todo lo que soy le alabaré Al Señor bendeciré, con todo lo que soy le alabaré Al Señor bendeciré, con todo lo que soy le alabaré Al Señor bendeciré, con todo lo que soy le alabaré Al Señor bendeciré, con todo lo que soy le alabaré Y con gratitud le adoraré El resto de mi vida enalteceré Y le bendeciré Con todo lo que soy le alabaré Y con gratitud le adoraré El resto de mi vida enalteceré Y le bendeciré Le bendeciré Ángeles cantando están Tan dulcísima canción Las montañas hueco dan Como fiel contestas hoy Los pastores sin cesar Sus flores dan a Dios Cuán glorioso es el cantar De su melodiosa voz Gloria Gloria En lo alto Gloria 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 En lo alto Gloria Dios Gloria Gloria En lo alto Gloria 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 En lo alto Gloria 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 En lo alto Nuestro Señor Gloria 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 Hearing Gloria 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 blog Gloria 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 Nada yo he de tener, conmigo estás Cuando yo tropiezo aquí, y la tentación viene a mí Confiaré en tu palabra y tu poder Eres fiel en perdonar, libre soy en Cristo Jesús Restaurado por tu gracia y tu perdón Glorificación tendré, por tu obra en la cruz Nada yo he de tener, conmigo estás Llevo de angustia y dolor Tu presencia me sostendrá Confiaré en tu palabra y tu poder Buena obra comenzó, en tu gracia me sostendré Y tu mano fiel apoyo me será Por tu gracia y tu poder Firme de permanecer Nada yo he de tener, conmigo estás El perfecto amor de Dios, que nos libra del temor Confiaré en tu palabra y tu poder Oh Santo Consolador, guía nuestras vidas Señor Libertad tendré solo en tu voluntad Tus promesas, tus promesas, confiaré en ti Señor Nada yo he de tener, conmigo estás Tus promesas fieles son, confiaré en ti Señor Nada yo he de tener, conmigo estás Nada yo he de tener, conmigo estás Castillo fuerte es nuestro Dios Castillo fuerte es nuestro Dios Defensa y buen escudo Con su poder nos librará Será nuestro refugio Con furia y con afán El enemigo está Sus armas de jander Astucia y gran poder Castillo y mi salvación ¿Quién podrá darnos libertad? ¡Oh! ¡Oh! Oh! ¡Oh! Castillo y mi salvación Nuestro valor es nada aquí Sin Cristo estoy perdido Más con nosotros lucharás De Dios el escogido Es nuestro Rey Jesús El que venció en la cruz Señor de la creación Omnipotente Dios En el encuentro salvación Tú eres mi fuerza Dios Castillo y mi salvación Tú eres mi fuerza Dios Castillo y mi salvación Es nuestro Rey Jesús El que venció en la cruz Señor de la creación Omnipotente Dios En el encuentro salvación En el encuentro salvación Tú eres mi fuerza Dios Oh 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 Jesús, Jesús, mi salvador, castillo y mi salvación. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. ¡Gloria, gloria, gloria! Nació Jesús, en lecho de pajar, dormía Jesús, un bello nimito vestido de luz, Fue humilde el portal, de la noche en Belén, brillaron estrellas con rayos de paz. Fue en Belén, donde nació, el salvador de este mundo, prueba de amor, de nuestro Dios, ¡Gloria, gloria, gloria! Nació Jesús, nació Jesús. La primera Navidad de Belén En su sedio, a pastores el ángel les anunció. Me daban el rebaño con solicitud, en la noche de invierno de dulce virtud. La Navidad, Navidad, Jesús, nació Jesús, es el Mesías, el Rey de Israel. La estrella contemplaron con grande vapor, en el este brillando con gran respaldo. Día y noche alumbró esa luz celestial, anunciando las nuevas de gozo eterno. La Navidad, Navidad, Jesús, nació Jesús, es el Mesías, el Rey de Israel. El oriente es guiado por esa gran luz, una hueste de sabios buscando a Jesús. Desea contemplar y adorar al Señor, a la estrella siguieron por su resplandor. La Navidad, Navidad, Jesús, nació Jesús, es el Mesías, el Rey de Israel. La Navidad, Navidad, Jesús, nació Jesús, es el Mesías, el Rey de Israel.